¿Cuál es el tema que a ti más te dice la gente o incluso tu familia o con el que tú estás más cómoda? Que tú recuerdes así como para hacer un trocito de él. ¿Qué tema es? Una bulería. ¿Una bulería? ¿Haces un trocito quieres? ¿Sí? Venga, adelante. ¡Vaya, reyes! ¡Vaya, reyes! Mi cuerpo que de rabia, pero mi cuerpo que de rabia.